Hoy en Monday Night Raw, Liv Morgan busca crear más momento y encarar a Becky Lynch antes de su combate de este sábado, mayo 25, Liv Morgan vs Becky Lynch por el campeonato mundial pesado Liv Morgan busca crear más momentum y prepararse para su combate de este sábado Señores, estamos rumbo al pay-per-view Rey y Reina del Ring Donde muchos fanáticos ya comenzaron a especular que el final de este torneo de los hombres va a ser entre Tamatonga y Jey Uso La familia Samuana Pero señores, recordemos que estamos en Monday Night Raw días antes de Arabia Saudita Un Monday Night Raw que va a estar picante, 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 picante Y quiero señores recordarles otros datos Quiero mostrarles aquí señores los horarios de lo que viene siendo el pay-per-view Rey y Reina del Ring 2024 Si tú vives en Estados Unidos, este pay-per-view va a empezar a la 1pm para ti Si tú vives en México a la 11pm Bueno, 11am, 11am de la mañana Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua a las 11 de la mañana, por supuesto Colombia, Ecuador, Panamá y Perú a las 12 de la mañana, Bolivia, República Dominicana, Venezuela a las 13 o a la 1 de la tarde Puerto Rico a la 1 de la tarde, tenemos también aquí otros países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay a la 1 de la tarde y España a las 19 Ese es el horario señores ahora mismo de lo que viene siendo nada más y nada menos que King y Queen del Ring 2024 Este es uno de los pay-per-views de la WWE Que viene siendo corrido bajo el mandato de Triple H Y creo que Triple H está tratando de darle a este pay-per-view Y a este torneo de la corona Prioridad, importancia La persona que gana este torneo va a tener valor, más valor en la compañía Y creo que es interesante porque Triple H está comenzando a seguir armando su WWE al estilo Triple H Triple H está corriendo a esta compañía a su forma La forma que le enseñó Vince McMahon Y está interesante, está interesante este torneo Las historias que Triple H está armando para este pay-per-view Por ejemplo, Logan Paul contra Cody Rose Por el campeonato de Cody Rose Se confirmó que el pasado viernes, que Logan Paul lo dijo Se confirmó lo siguiente De que el campeonato de Logan Paul no va a estar en juego Este pay-per-view De versión pay-per-view Solamente el campeonato de Cody Rose va a estar en juego Y Logan Paul es un tremendo oponente para Cody Rose Porque Logan Paul es un tremendo villano Un tremendo heel Creo que Logan Paul ha sido un tremendo heel Un tremendo villano para la historia de Cody Rose Y para la WWE en general Logan Paul le ha agregado al producto Le ha agregado a la industria de la lucha libre Creo que Logan Paul vs Cody Rose va a estar muy entretenido Muy brillante Yo sé que van a tener que hacer algo con la bebida Prime Conocemos a Logan Paul que le encanta promover esa bebida Pero que tú piensas Si ya no olvides dejar tu like Ya me llegaron los juguetitos Deja tu like Si quieres darte una copia Y este sábado A las 12 pm Es el pay-per-view King de Queen de Rip Tenemos un combate como Becky Lynch Mañana vamos a sortear una copia Mañana También tenemos un combate por el campeonato intercontinental Donde vamos a tener a Chad Gable vs Sami Zayn vs. Broson Reed Y por supuesto los dos torneos Masculinos y femeninos Por la corona Y para ser rey y reina del ring Esto está interesante Yo sé que a mucha gente no le gustan estos horarios tan incómodos Un horario de que a la 1 de la tarde A la 11 de la mañana A la 12 de la mediodía A la 1 de la tarde A la gente de España Este horario le conviene Este horario está muy bueno para la gente de España Pero la gente que vive en Estados Unidos Colombia El Salvador Latinoamérica en general La gente de Dominicana Venezuela Este horario a nosotros no nos gusta Porque es muy temprano Y no nos gusta este horario Bueno mi nombre Mi nombre soy yo latino Suscríbete Prende tu like Comenta Que te opina de este pay-per-view Que viene por ahí cerquita Rápido 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 Y Nos vemos la próxima Si quieres revivir Dejar tu like Suscríbete Ya me llegaron los juguetitos Dejar tu like Si quieren hazte una copia Señor no olvides Dejar tu like Suscríbete Ya me llegaron los juguetitos Dejar tu like Si quieren hazte una copia De WWE 2K2024 Tenemos para Playstation Xbox One Y Playstation 4 Además tienes que dejar tu like Suscríbete Y comentar Mañana Vamos a ver